Y seguimos disfrutando de este domingo de Vamos a Bailar desde las playas yucatecas. En este momento estamos en el puerto de Yucalpetén, en las instalaciones del balneario Istei. Y quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo y un besote a nuestro querido amigo Don Juan Ramón Contreras, que nos ve desde Chicago, Illinois. Un gran amigo de Vamos a Bailar, que en días pasados cumplió años. Don Juan Ramón, muchísimas felicidades y Dios nos los bendiga siempre, siempre. Al igual que Mamá Soco y su esposo, que ambos cumplieron años. Y bueno, como les habíamos comentado, Mamá Soco tuvo una operación, pero ya se está recuperando. Y bueno, tuvo que festejar su cumpleaños en casita, pero pronto seguramente estará con nosotros. Y qué esperar de Don Fernando Pérez, Monsadero del Chess, que también está cumpliendo años. Sí, ah, no, perfecto. Por eso hoy se despachó con 13 decales, porque está cumpliendo años. Venga, Don Chessito querido. Ese aplauso con todo cariño vamos a bailar. Con mucho cariño y mucho afecto para mi amigo el Chess, mi amigo de toda la vida y casi cuñado. Bien, yo quiero aprovechar, quiero aprovechar, porque él dice que todas las decales son sus hermanas, así que es casi cuñado. Quiero decirles que también quiero un saludo cordial y afectuoso para mi amigo Rogers, amigo de Malena también. Que también desde la Unión Americana siempre está pendiente de nosotros precisamente hoy, antes de salir de la locación de nuestro Canal 13, nos llamará por teléfono para decirnos. Está pendiente todos y cada uno de los domingos de todo lo que hacemos y también él nos extiende las invitaciones para que estemos. Y así que probablemente Rogers, muy pronto, tendremos la sorpresa y estaremos con Vamos a Bailar en Los Ángeles, California. ¡Ea! ¿Qué te parece? Me encanta la idea, así que un fuerte abrazo hasta Tausa Knox, donde reside Rogers, y donde hay tantos yucatecos, ya sea porque nacieron acá o de corazón que sean, que los hemos adoptado porque les gusta el programa. Así que para todos ellos, un fuerte abrazo y todo el cariño de Vamos a Bailar. Y en ese momento yo presumo con estas tres chicas, miren. Gracias.